Muy buenas a todos, aquí estoy Petit y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon GO Ya ha empezado el Community Day, ya veréis algún Shiny porque hemos llegado un poquito tarde a Saló, vale, y por el camino Ya hemos pillado algún Shiny en lo que llegábamos de nuestra casa Saló, vale, quería grabar aquí tranquilo y bueno En fin, ya llevamos dos Shinies cada uno, vale, ya hemos pillado los dos primeros Estoy poniendo en cubar todos los huevitos a Lola que también vamos a abrir durante este evento Ya sabéis que son el cuatro veces más rápido, con lo cual en uno con dos ya se nos abren los huevitos a Lola Que es una locura, o sea, en un kilómetro abrir los huevos a Lola, me parece muy exagerado Vale, como os digo, aquí podéis ver ya el Shiny de Trico, que es bastante, está muy guapo A mí, creo que es de los Shinies iniciales más bonitos, sobre todo en la primera evolución Vale, y ahí tenéis el segundo, así que nada, vamos a empezar a pinchar, ya he pinchado uno también Hemos cogido uno de los mejores, de 900, o había volado que se saliera Shiny Bueno, vamos a pinchar todos los que hay aquí, que hay muchísimos, a ver si nos sale el tercero ya Llevamos ya pues 19 minutitos del evento, pero bueno, no pasa nada, aquí le daremos caña a tope Vale chicos, así que vamos a clicaros todo rápido, me quedan tres más por clicar Venga, va, un Shiny, un Shiny aquí en el vídeo, vamos a empezar con un Shiny, por favor Nada, me queda uno más, no pasa nada, no perdamos la esperanza, puede venir el Shiny Pues no, pero bueno, vamos a seguir a tope, clicando a saco de Tricos Atrapando Tricos con Piña, y a ver si conseguimos muchísimos Shinies en el día de hoy La verdad chicos, es que el Spawn, solo llegar y solo empezar es enorme, o sea, sale un montón de Tricos Bueno, ahora no veis nada, porque se me ha ido el Spawn, vale, o sea, estas cosas que pasan casi siempre a que se va el Spawn Vale, Spawn por favor, vuelve a nosotros, o sea, Spawn tío, tienes que volver Por cierto, las misiones como siempre dan Super Balls, dan Piñas, dan Ultra Balls, está genial, vale, este tipo de misiones Y por aquí tenemos un montón de Tricos nuevos, así que vamos a clicaros todos Quiero pillar uno Shiny y reaccionar con vosotros, aunque ya lo tenga, pues me encantaría pillar uno así con vosotros El primero, de verdad, vale, que sería, así que vamos a pincharlos a todos Este aquí, nada, nos quedan un par más, y si no paramos de caminar, así seguro que saldrán todo el rato nuevos Tampoco, Shiny, es de 800, este lo vamos a pillar, este lo pillaremos Que de 800 para arriba son Tricos muy altos, que si salen buenos de UVs Pues ya te ahorras una buena cantidad de caramelos y sobre todo de polvos telares Para chetarlo al máximo, y también son los mejores para intercambiar en la cuarta hora Vale, para intentar conseguir uno con suerte muy chetadito, así que todos los que vea altos Intentaré atraparlos, de 800 tiene pinta de ser mal, eso sí, podría mejorar, ¿por qué Trico, tío? Vale, tenemos otros dos o tres más, más los que salgan Va a costar un poquito, o sea, el primero, tengo que decir que le hemos pinchado Bueno, yo el primero le he pinchado en casa, vale, o sea, el primero que he pinchado El primero, primero, primero de todos me ha salido Shiny, ha sido una locura Vale, pero ahora ya me está costando un poquito más Hay uno a la derecha, tampoco, Shiny, va Trico, va Trico, por favor, tío Casi 800, eh, también estaba muy bien Otro más, está costando un poco, eh, está costando un poco sacarlo ahora Aunque ya tengo dos, no me puedo quejar del todo Vale, pero hay un montón, va, quiero pillar uno grabándolo Por favor, Trico, por favor, Trico, sal, sal Shiny Vale, tenemos otros dos, madre mía, es que no paras de caminar Y todo el rato estás pinchando Tricos Es una auténtica locura Vale, no quiere salir el Shiny, así que nada, voy a ponerme a capturar, chicos Porque si no, no voy a capturar nada Pero la verdad es que, de verdad, es una locura La cantidad de Tricos que están saliendo Bueno, chicos, tercer Shiny Trico, 6, 6, 4 Un poquito altito, no está nada mal Me encantaría dar un Shiny de 800 o 900 Ya que tenemos el clima a favor Y no quiero que cambie el clima Porque es que, fijad cómo está el cielo Más soleado no puede estar en el día de hoy Vale, se viene el Shiny con nosotros Así que, perfecto Vamos a valorarlo a ver si nos sale decente Nah, bastante bien Parece que va a costar un poquito sacar el Shiny El Shiny bueno de lluvias Que eso sería ya lo ideal Pero tampoco vas a pedir tanto Hemos atrapado un Shiny Vamos a seguir, que empezamos bastante bien Venga, chicos, que tenemos como tres Tricos por clicar Porque los de atrás ya los había Ya había hecho el Shiny Check Vale, el primero, no Hay que decir que hemos pillado ya Más de uno de 900 Que ya están muy tochísimos Vale, y me gusta, me gusta Queda uno por clicar Y el Shiny de aumento se resiste un poquito Aunque llevamos tres Fijaros, otro de casi 900 Es que esto, aunque no salga de todo bueno de lluvias De verdad, si sale después con suerte Cuando intercambiemos la cuarta hora Se van a ver intercambios muy tochos Vale, porque al ser con clima Todo ayuda Así que estoy muy contento A ver si se pilla el trico este bastante alto Y a ver si sale buenecillo de lluvias Que me falta uno más bueno Para tener el team entero Vale, así que confiemos Creo que no va a ser bueno Nada, realmente fuerte No acaba de ser bueno del todo Este creo que ya lo había pinchado David, no te repitas pinchando, por favor Shiny Check Del mismo, no Vale, y me he quedado uno por aquí No es un Growlite Pero un Growlite también me vale Pero nada Bueno chicos, otro trico bastante, bastante alto 925 Y aquí vamos a tener muchísimos tricos Por pinchar, por clicar Por hacer ese Shiny Check A ver si nos sale Que de momento Se ha resistido unos cuantos minutos Y Melo no para de coger Shinies Vale, y no puede ser Que a mí no me salga, por favor Así que vamos a ello Vale, aquí tenemos cuatro tricos nuevos Por hacer Shiny Check Que a ver si algunos salen bastante alto Me encanta tener clima Al fin Comunidad de Swaina Tuvimos muy mala suerte aquí No hubo clima Creo que en casi ninguna zona de España Hubo clima Otro trico más Todavía queda uno más Por clicar de todos estos Otro de 830 Mañana le voy a salir muy altos Y ahí está Ahí está Podemos reaccionar Shiny muy bajo De 189 Y trico Pero da igual Es trico Shiny Ahí lo tenemos Y es el cuarto Cuarto en 38 Lo llevamos a uno cada 10 minutos Bien Bien, 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 bien Esto me gusta Esto me gusta A ver si pillamos alguno más Porque aquí hay muchísimos O sea, aquí siempre exponen muchísimos Así que quizás pillamos alguno más Vamos a valorar este Bastante bien Eso sin ninguno Ninguno bueno De todos los Shinies Pero oye No pasa nada Hemos pillado Bueno, haría dos seguidos Los seguidos habría estado bien Pero creo que era un poquito pasarse Y aquí estamos Y esto, David Es un cacnia No es un trico, tío Venga, chicos Que por aquí estamos yendo A la zona más chetada Ya os la sabéis de memoria Vale, y vamos a empezar A clicar algunos ya Que tenemos un par por aquí Me gustaría pillar otro La verdad Porque Melo Se nos está escapando aquí Por la izquierda Muy grandemente Vale Me llevan dos ya Me llevan dos ya Y eso no puede ser Otro trico de 300 Aquí tenemos otros dos Venga, trico Por favor, sal un Shiny Un Shiny aquí Que está Melo justo aquí a mi lado Para que lo escuche bien Lo vea bien Venga, va Vamos, trico Casi, casi, casi A ver si sale otro de 900 Por cierto Que también estaría bien Es que fijaros en la cantidad Que no paramos Aquí está Dime que salto De 300 Está bien Está bien, está bien Casi 400 de trico Shiny Ahí estamos El quinto creo que es Creo que es el quinto Como mola Se ha hecho yo Que esta zona está súper chetada Aquí tenemos que sacar Algún Shiny Sí o sí Aunque el community de Swainab Hice pinche aquí como 50 Y no salió ninguno No tuvimos demasiada suerte Pero este sí Venga, va, uno buenecito Por favor Podría mejorar ¿Por qué tan malos, tío? ¿Por qué tan, tan, tan malo, trico? Voy a simulado a pillar dos seguidos Pero no va a ser el caso ¿Verdad, trico, tío? No va a ser el caso Pillar dos seguidos El Grimer El Grimer es pasarse muchísimo El Grimer es pasarse muchísimo Quedan dos más nuevos Va, quería pillar unos seguiditos Que nos falta uno más Para pillar a Melo, chicos Y este de aquí Tampoco, Shiny Chicos, tenemos un trico Shiny 911 Melo ya la ha pillado Y dice que es de los mejores Tanto ataque como defensa Creo o algo No sé Que tiene muy buena pinta Pero como mínimo Como mínimo va a ser 82 ¿Vale? Como mínimo va a ser 82 No te pires, trico, tío Por favor Una Vamos Dame la segunda Vamos Dame la tercera Ahí estamos Se viene con nosotros El trico Shiny Y espero que Melo No me haya trolleado Pero debería ser de los mejores ¿Vale? Vamos a valorarlo No creo que sea del todo bueno Pero mejores Ataque y defensa al máximo 87 Wow, 87 911 Vale, pues 87 Ya lo sabemos Hombre, pues un Shiny 87 No me voy a quejar ¿Qué queréis que os diga? ¿Vale? Puede haber sido 98 Pero da igual Es un Shiny 87 Está muy, muy guapo Ese trico Shiny Y venga va Que tenemos aquí 50 millones de tricos Por clicar A ver si conseguimos Otro Shiny más Y como consigamos Otro Shiny ya Bueno Ya lo petamos En la primera parte Solo la primera parte Chicos Imaginaros ya en la segunda Venga, seguimos pinchando a fondo ¿Vale? Tenemos aquí este A ver Tenemos unos 6 más Creo que por clicar Por cierto Melo me gana todavía De 2 o de 3 Shinies ¿Vale? Y ahí le ha salido el mismo El mismo Shiny ¿Vale? El de 911 Y vamos otro repetido Vamos 2 Shinies Exactamente iguales La verdad es que está Bastante curioso y divertido David, con el Koffing No puede salir Shiny Vale, ojalá que lo pongan Por cierto ¿Cuándo ponéis Pokémon de veneno Shinies? Porque solo está Grimer Y poquito más, ¿eh? Deberían poner a Koffing Y alguno más Por el estilo Ya con su versión Shiny Le he dado al Kagnia Al Kagnia Desde lejos Y con el sol que me tapa Como queda la pantalla Parece el trico Venga, me quedan un par chicos Clicamos los dos que quedan A ver si sale Shiny Y ahora vacío yo Todo esto de aquí Tranquilamente Vale, me quedan 2 Quedan 2 Y el Sheldr y el Pidgey Que también podrían salir Shiny Vamos, 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 vamos Vamos, vamos El último trico No, el último trico No lo va a ser Pero vamos a probar ¿Por qué no? ¿Por qué no? El Sheldr No lo va a ser Y el Pidgey Que casi no se ve Pero podría ser Pidgey Shiny Y no, no va a ser No va a ser tampoco No pasa nada chicos Seguimos Hemos pillado un pedazo Pedazo de Shiny Vamos muy bien Chicos, acaba de pasar Algo bastante curioso Me he puesto aquí con la Plus Para vaciar esto Lo más rápido posible Porque a mano Tardaría mucho Un Shiny que le saliera Melo De 400 Vale Y me ha pillado la Plus Un Shiny Que era el único Nuevo trico Que había entre todos El único que me había dejado Por clicar Y ha salido Shiny De 911 Súper tocho Pero realmente fuerte No ha salido tan bueno Como el anterior Vale, Melo me gana ya De 3 o 4 Pero llevamos 7 Shinies Llevo 7 Shinies Y Melo lleva ya 9 En 47 minutos O sea, súper exagerado Y por cierto Los huevitos les queda nada Así que ahora que la Plus Ya me ha limpiado todo esto Volvemos a caminar Volvemos a hacer Shiny Checks Y a ver si abrimos Esos huevitos Bueno chicos Se nos abren Los huevitos A Lola Así que venga Un Shiny de huevo A Lola Y ya Y ya lo petamos Este es De los pocos babies Por decir El único que no puede salir Shiny Sobre todo De los viejos Vale, Liglipaz Vamos al siguiente huevo Son 8 Ya lo habéis visto Al principio del vídeo Que les hemos incubado 8 huevitos A Lola Y un Pichu No Shiny Vamos a ver De cuánto sale 51 No es del todo bueno Así que pasamos Directamente al segundo Llevo otro 2 estrellas Así que nos vamos a llevar Bastantes polvos telares También de estos huevitos Un Smoochum Habría molado El segundo Smoochum Shiny Si se lo podríamos Haber pasado a Melo He sacado unos 15.000 De polvos telares De esta tanda Vale, porque llevaba unos 15 Y ahora tenemos 30.000 Así que está genial Otro Pichu ¿Por qué sale tanto Pichu Últimamente De los huevitos A Lola 60 Ojo que este puede ser bueno Mejores Ataque al máximo No está mal este Pichu Vamos con el cuarto huevito Llevamos la mitad Con este Son 8 en total Como he dicho Y Un MacBee Que no lo tengo Shiny Hay muchos que no tengo Shiny Vale, así que habría estado bien 18 No es del todo bueno Pasamos directamente Al siguiente huevito Vamos allá Vamos huevito Danos algo rico Danos algo bueno Una Vultix a Lola Que ya sabéis que es preciosa Más de 500 por favor Pues no 479 Va a ser para intercambiar También Venga va huevito Que quedan 3 Vamos un Shiny Un Shiny todo Ya sería bestial Un Winnow Tampoco habría estado mal Shiny Tampoco habría estado nada mal Más de 300 No Aunque no está nada mal Uves Pasamos al siguiente Creo que solo quedan 2 Vamos huevitos Vamos huevitos Una Zurril Que pena Que pena Sabéis que es mi Baby Shiny Favorito Y creo que ya se han acabado Tenemos 3 Tricos por clicar Porque no los había clicado todavía Así que venga Vamos a probar esto Ya que estamos Ya que no ha querido salir El Baby Shiny Un Trico Shiny Que Melo ya me saca Como 4 Tricos La verdad es que Melo Es impresionante La cantidad de Shinies Que le sale en los últimos 2 cubitis Vale Vamos a pillar este Trico De casi 900 A ver si sale bueno Y no vamos mal Creo que llevo 7 Shinies Llevamos 1 hora y 5 minutos 7 Shinies 1 hora y 5 minutos Es un promedio De casi 20 o 20 Shinies En 3 horas Está genial Voy a intentar abrir Coger huevitos de 10 Aunque depende de la suerte Ya lo sabéis Eso de coger huevitos de 10 kilómetros Veremos que pasa Chicos Huevito de Lola Que tenía con la Infinita Vale Así que estoy libre también De todo tipo de incubadoras Para incubar Y otro Icky Puff Tío En serio No quiero Icky Puff Lo siento mucho Icky Puff Compañero Pero es que no puede salir Shiny Si no puede salir Shiny Pues como que no nos apetece tanto Y además no es muy bueno Así que no No apetecía demasiado Había un Trico aquí Se acaba de esfumar Así que no pasa nada Seguimos buscando Shinies Que por cierto Melo ha pillado otros 2 Mientras yo he grabado los huevos Es una locura esto Bueno chicos No ha salido Shiny Pero según me dicen Que hay muchísima gente Y me los creo Porque son demasiados Para meterme todos a la vez Vale Tenemos Trico 100% aquí Así que no tenía ningún 100% Lo cual es una locura Y llega a salir Shiny Y habría sido Hecatombe No sé si a alguno de aquí Le ha salido Shiny en 100% Por favor Creo que no le ha salido a nadie Que lástima Vale Vamos a valorarlo Vamos a valorarlo Salud Ataque Defensa Lo mejor que he visto nunca Efectivamente 100% Goyo me ha empezado a chillar Que lo tengo aquí al lado Vale Así que gracias Goyo Por chillarme por favor Porque nos llevamos Trico 100% Vámonos Tengo un 98% Y unos cuantos 96% Con suerte Este vídeo cada vez va mejor Y vamos a acabar de pinchar Los Tricos que hay por aquí Pues si pillamos un Shiny Ya que estamos Vale Habría molado muchísimo Sacar Shiny ese 100% Pero oye Es un 100% No vamos a ponernos aquí Quisquillosos Con sacarlo Shiny O sacarlo normal Venga da uno más por favor Un Trico Shiny más De 904S No está nada mal Ahora lo cogeremos No sale Shiny Una lástima Pero vamos muy bien Bueno chicos Después de un 100% Tenemos un 93% De level Prácticamente Prácticamente está al máximo Vale Creo que es casi 35% Así que Vamos muy bien El 100% Ha sido un pasote O sea Piar ese 100% De verdad que ha sido Una auténtica pasada Vamos a ver Si nos llevamos este La pena es no sacar Shiny Ni el 100% Ni este de aquí Que eran bastante buenos los dos El 100% Evidentemente muy bueno Vale Mejores ataque al máximo Y me han dicho que es 93% Así que 93% Están chetado Se va a venir una bonita evolución Porque no habrá casi que gastar polvos telares Está a nivel máximo Vale O sea está genial En fin Vamos a seguir que tenemos un montón de tricos Como veis por seguir haciendo Shiny Check Y a ver si conseguimos otro buenecito Aunque hemos sacado un 87 Tanto Mielo como yo Shiny Hemos empezado demasiado bien Bueno chicos Otro Shiny más Y tengo que decir Que he atrapado Este es el tercero Pero este es el que he grabado Porque hemos ido corriendo A buscar otro posible 100% Pero al parecer ya no estaba Porque hemos llegado Y no ha habido forma de encontrar Ese posible 100% Pero bueno De camino como iba corriendo Y no podía pararme a grabar Vale Me han salido un Shiny Un par de Shinies Creo que han sido un total Vale Así que ha estado muy bien Así que bastante bajitos y malos Y este realmente fuerte Vamos a hacer un pequeño recuento rápido Vale Porque de verdad Fijaros Uno Uno que de los mejores El otro Shiny de 200% Otro Shiny de 200% Uno, dos, tres Tres Shinies Vamos a bajar rápido El 100% Tres Shinies Venga, venga, venga Vamos a bajar Fijaos que he estado mucho rato Sin pie de Shinies Tres, cuatro, cinco Seis, siete Siete Ocho Nueve Y diez Llevo diez Shinies En una hora y cuarenta minutos Ahora se vendrá La segunda parte Por aquí acabamos esta primera Porque de verdad Impresionante Diez Shinies En la primera parte Y un cien por cien Veremos en la segunda Si lo conseguimos Mejorar Aunque antes de acabar Este vídeo Vamos a hacer algo Que evidentemente Se tiene que hacer Vale ¿Dónde está ese cien por cien? ¿Dónde está ese cien por cien por cien? Creo que me lo he pasado Que ha sido después de los Aquí está el cien por cien Vamos a evolucionarlo Y vamos a hacerlo Con planta feroz Evidentemente Cien por cien Con planta feroz Hay que hacerlo Si o si Y es la mejor manera De acabar esta primera parte En la segunda Evolucionaré El mejor Shiny Que me salga Eso siempre lo hago al final Porque hay que esperar Hacer todo el community Para ver cuál es el mejor Shiny Que me sale Quizás mejoramos El ochenta y siete ¿Por qué no? Vale Hay que intentarlo Así que nada Vamos a darle A evolucionar Al Grovile A Steptile Y tendremos Un pedazo De cien por cien Die Shinies Y todavía nos queda Más de una hora Por delante Estoy flipando Tengo muchísimos huevitos Más por abrir Tanto a Lola Como de cinco Y a ver si me da tiempo A alguno de diez Aunque lo veo complicado Porque no me está saliendo ninguno Pero lo intentaremos Aquí está el cien por cien Mil ochocientos noventa Con recurrente Y planta feroz Vaya bestia Un like Espero que dejéis bien grande a este vídeo Un saludo Y nos vemos Como siempre En el siguiente vídeo